Bienvenidos a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado eritromicina, conocido por sus nombres de marca como Aridab, Eritrocin y E.S. Esta discusión está dirigida únicamente a fines educativos. Si tienen consultas o preocupaciones relacionadas con la salud, es mejor buscar consejo de un profesional médico. Descripción. La eritromicina, tanto el nombre genérico como de marca, pertenece a la clase de antibióticos conocidos como macrólidos. Está disponible en varias formas, incluyendo tabletas, cápsulas, suspensiones orales, así como soluciones y ungüentos tópicos. La eritromicina se utiliza principalmente para tratar infecciones bacterianas que afectan diversas partes del cuerpo, incluyendo infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel, infecciones del oído y ciertas infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea. Funciona inhibiendo el crecimiento de bacterias, ayudando así al sistema inmunológico del cuerpo a combatir la infección. Inicialmente aprobada por la FDA en la década de 1950, la eritromicina ha sido un elemento básico en el tratamiento de infecciones bacterianas durante décadas. Advertencias Antes de adentrarnos en los detalles de la eritromicina, es importante reconocer ciertas precauciones asociadas con su uso. Las personas con alergias conocidas a la eritromicina u otros antibióticos macrólidos deben tener precaución. Además, los pacientes con enfermedad hepática o antecedentes de ictericia deben consultar a su médico antes de iniciar la terapia con eritromicina. Es crucial informar a su médico sobre cualquier medicamento, suplemento o producto herbal que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Antes de tomar este medicamento Antes de iniciar la terapia con eritromicina, varios factores merecen consideración. Es esencial divulgar cualquier historial de problemas gastrointestinales, especialmente afecciones como la colitis, ya que la eritromicina puede exacerbar estas condiciones. Los pacientes con miastenia gravis, un trastorno neuromuscular, también deben usar eritromicina con precaución, ya que puede empeorar la debilidad muscular. Además, las personas con ciertos trastornos del ritmo cardíaco o desequilibrios electrolíticos deben tener cuidado al usar eritromicina. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es crucial discutir los posibles riesgos y beneficios de la eritromicina con su médico. Efectos secundarios Como con cualquier medicamento, la eritromicina puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales y dolor abdominal. Es importante contactar a su médico si experimenta efectos secundarios graves o persistentes mientras toma eritromicina. En casos raros, la eritromicina puede causar efectos secundarios más graves como problemas hepáticos, reacciones alérgicas y reacciones cutáneas graves como el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. Si nota algún signo de reacción alérgica, como erupción cutánea, picazón, hinchazón, mareos o dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. Interacciones La eritromicina puede interactuar con varios medicamentos, incluyendo anticoagulantes, medicamentos antiepilépticos, ciertas estatinas y medicamentos metabolizados por el hígado. Es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Dosificación Adherirse a la dosis prescrita es crucial para la eficacia del tratamiento con eritromicina. Las recomendaciones de dosificación pueden variar dependiendo del tipo y la gravedad de la infección que se esté tratando, así como de factores individuales del paciente como la edad y el peso. Siempre siga las instrucciones de su médico con respecto a la dosis y la duración de la terapia con eritromicina. Es importante completar todo el curso de tratamiento incluso si comienza a sentirse mejor, a menos que su médico le indique lo contrario. Evitar Mientras toma eritromicina, es recomendable evitar consumir alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de ciertos efectos secundarios como malestar estomacal y problemas hepáticos. Además, es importante evitar conducir u operar maquinaria pesada si experimenta mareos o somnolencia mientras toma eritromicina. Preguntas frecuentes Muchas personas preguntan sobre el uso de eritromicina en pacientes pediátricos. La eritromicina generalmente se considera segura y efectiva para su uso en niños, pero pueden ser necesarios ajustes de dosis según la edad y el peso. Siempre es mejor consultar con un médico para obtener recomendaciones específicas sobre el uso de eritromicina en pacientes pediátricos. Cierre Eso concluye nuestro resumen de la eritromicina. Recuerde, esta información está destinada a fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la eritromicina o su uso, no dude en consultar a su médico. Gracias por acompañarnos hoy.